Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al canal donde puedes encontrar las mejores noticias en torno a lo que acontece día a día adentro y fuera del país. El número 2 del chavismo Diosdado Cabello, que ha estado más comentado esta semana que el coronavirus, por las fotos de la boda de su hija, volvió a generar una polémica luego de hacer algunos comentarios refiriéndose a las elecciones que se realizarán a finales de este año en Venezuela. Y les anticipamos que la prepotencia de este hombre ha alcanzado niveles estratosféricos, ¿sí? Ya conocerás los detalles de esta noticia, así que no te muevas ni un segundo y tampoco olvides seguirnos y apoyarnos diariamente. Diosdado Cabello declaró en días pasados que en el 2020 no habrá elecciones en Venezuela porque no van a entregarse ni a rendirse. Este anuncio lo realizó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista durante un acto que encabezó por la conmemoración de los 31 años del Caracaso, en el que también se refirió a un eventual enfrentamiento con Estados Unidos y dijo que si les tocaba agarrar los hierros, lo agarraría. Sin embargo, mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en la realización de elecciones parlamentarias para este año en Venezuela, la comunidad internacional y el gobierno interino de Juan Guaidó aseguran que la única manera de hacer frente a la crisis del país es a través de comicios presidenciales para terminar con la dictadura chavista. Pero como vemos este jueves, Diosdado Cabello rechazó esta posibilidad. Aquí no va a haber elecciones presidenciales, aquí va a haber elecciones parlamentarias este año 2020, por las palabras de Diosdado Cabello cuando confirmó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y sostuvo que el Partido Socialista Unido de Venezuela está preparado para hacer frente a unos comicios para renovar el parlamento. El PSV tiene cuadros en toda Venezuela, pero también tenemos cuadros en los partidos aliados que nos van a permitir conformar un equipo de los mejores y las mejores. Cabello también se refirió al pedido de la comunidad internacional y del gobierno de Juan Guaidó de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Al respecto, aseguró que no hay un CNE con mayor credibilidad que el actual. Lo hemos dicho más de una vez, la única manera que tienen de ganar unas elecciones es con votos, no es el CNE el que le va a dar los votos, es el pueblo. No le tenemos miedo a ninguna elección, no le vamos a entregar a ellos la posibilidad de que den un golpe de Estado. No nos vamos a entregar o a rendirnos, nosotros seguimos luchando. Agregó ante la prensa el chavista, y durante el acto y ante los seguidores del régimen, Cabello mencionó que Estados Unidos están totalmente desfasados de lo que ocurre en Venezuela y recalcó, si nos toca ir a la calle, iremos a la calle, si nos toca ir a votar, iremos a votar, si nos toca agarrar los hierros, los agarraremos. Por su parte, señaló que el pueblo chavista sabe lo que tiene que hacer si eso sucede. Todo aquel que pida una invasión contra Venezuela, llámese como se llame, venga de donde venga, viva donde viva, debe ser tratado como enemigo de la patria, de ocurrir un hecho de esa naturaleza, expresó. Y estas palabras de Cabello, que reflejan una vez más la falta de voluntad del régimen de acceder a elecciones presidenciales, tienen lugar el mismo día que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a reclamar la liberación incondicional de todos los presos políticos de Venezuela, indicando que su oficina ha podido documentar más de 130 casos de violaciones de los derechos humanos a reos. Justamente sobre ese tema habló el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuando se pronunció este jueves sobre el informe oral que emitió la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre los derechos humanos en Venezuela. La dictadura no pega una, indicó el líder opositor, quien cuenta con el apoyo de más de 55 naciones mediante su cuenta de Twitter, y agregó que el nuevo informe de la Instancia Internacional ratifica que el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos humanos en el país a través de sus órganos de seguridad. Nuevo pronunciamiento de la alta comisionada Michelle Bachelet ratifica violaciones a derechos humanos en Venezuela y que se impide constatar la situación de los presos políticos. Por su parte, la comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por las amenazas a las libertades fundamentales en Venezuela. Sin embargo, destacó un aumento de la colaboración entre el gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el Comité de Coordinación entre ambas partes ha recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas. Más tarde, Diosdado Cabello saludó y aplaudió este jueves que los voceros del presidente de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, que no participen en la designación del Comité de Postulación Electoral para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bien bueno que los que dicen que no quieren elecciones estén participando en la conformación del CNE. Ayer vimos a Stalin, vocero de Guaidó, y de los que no quieren elecciones participar en la escogencia, expresó. Sin embargo, Cabello sostuvo que no será el CNE quien les otorgue los votos necesarios para que la oposición obtenga sus dirigentes en los distintos poderes públicos nacionales, sino que será el pueblo venezolano. El Comité de Postulaciones es una petición política de sectores opositores y del PSV para conformar un CNE no creíble, porque el actual es creíble, sino un CNE con carácter para que ellos se sientan cómodos para participar, agregó. Así que, según vemos, Diosdado Cabello ha marcado la pauta sobre lo que será el comportamiento de los oficialistas durante lo que resta de año, y en especial sobre lo que se viene en referencia a las elecciones. Hay quienes aseguran que Diosdado Cabello es el único hombre nuevo que ha dado el socialismo del siglo XXI. Este hombre, que es considerado uno de los más odiados del chavismo, pasó de líder de la derecha endógena a las alabanzas a Fidel Castro, al modelo cubano y a organizar el Foro de Sao Paulo. Y ahora tiene un núcleo duro de gente de izquierda, pero ¿para qué? Así lo ha dicho con Zapata, ni sus amigos se dieron cuenta en qué momento Diosdado Cabello se transformó en socialista. Pasó de defender la empresa privada y de ser señalado del líder de la derecha endógena a esta nueva etapa, en la que solo habla del socialismo, de antiimperialismo y de la derecha y ultraderecha enemiga. Cambió tanto que hasta se fue de visita a Corea del Norte y a Vietnam. En tanto, el cambio, al menos el que él manifiesta, que no es posible evitar decirlo, es el único hombre nuevo que ha parido el socialismo del siglo XXI y tal vez ese giro provenga de la influencia del nuevo núcleo que lo rodea. Antes, sus amigos más cercanos, eran gente como él, se pronunciaba en contra del comunismo y mantenían distancia de Cuba, el modelo cubano, y no elogiaban ni a Fidel Castro ni a Raúl Castro. Y también iban a misa. Ahora es otro el núcleo que rodea a quien todavía se le reconoce como el segundo hombre en el régimen que preside Nicolás Maduro. Al menos cuatro personajes han sido identificados y que provienen de esa vieja izquierda. El publicista, escritor y exconductor del programa La Hojilla, Néstor Francia, el exministro de Economía Jesús Faría, el constituyente Saúl Ortega y el diputado Roy Daza. Varios elementos de la izquierda con vínculos con Cuba, militantes de la causa cubana y guerrillera, defensores un tiempo de la Unión Soviética y el comunismo internacional. Ortega, Francia y Daza transitaron por ruptura el brazo abierto del clandestino Partido de la Revolución Venezolana fundado por Douglas Bravo cuando se separó en 1965 del Partido Comunista de Venezuela. Daza es el jefe de Relaciones Exteriores del PSV, pero fue un elemento vinculado al movimiento clandestino del PRB con participación en algunas operaciones de riesgo. Los nexos de Jesús Faría eran más con el PSV. Estos son los consejeros del hombre, nuevo llamado Diosdado Cabello, curtidos en la política, lo que falta al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que pasó de los cuarteles a la burocracia estatal y partidista. Aquellos también están curtidos en el análisis y con olfato para medir al enemigo, sobre todo dirigentes que alguna vez también militaron en la izquierda, pero que hoy se encuentran en la acera de al frente, combatiendo a Cabello y a Nicolás Maduro. Están por verse cuáles serán las nuevas acciones que propondrá Diosdado Cabello, quien parece ser el que tiene la potestad de dirigir el curso del país y de las acciones de los integrantes del oficialismo. Nosotros, por lo tanto, estaremos atentos a todo lo que ocurra para seguir llevándoles la mejor información acerca de lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. Gracias por seguirnos y no olvides compartir este video con tus familiares y amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.